Lo que hubo de fútbol, aquí está el primer gol logrado de esta manera por Cristian Vieri para el 1-0 del Inter. Luego, tiro libre, va a rebotar en el posti y otra vez Vieri que aparece y va a convertir el gol. Ahí lo tienen ustedes definiendo la maniobra a un goleador de raza. Más adelante, Álvaro Recova, el uruguayo y el tercero para el Inter. Aquí está la maniobra del goleador uruguayo y la definición. Bueno, y el escándalo, claro, que nació en las tribunas, terminaron tirando una motocicleta en terreno de juego, un verdadero escándalo que va a motivar seguramente una sanción para el Inter en su condición de equipo local. Esto es una parte del escándalo. La otra parte dramática, uno de los partidos más esperados del campeonato italiano, sin duda, para muchos se definía el campeonato. Juventus enfrentaba a la Roma, el gran partido de la jornada por el escudeto. Temprano la Juve se va arriba, cuando no, Alessandro del Piero. A los tres minutos ponía a la Vecchia Señor a festejar, uno por cero. Después aparecía un fenómeno, Zinedine Zidane para el 2-0 en cinco minutos de juego. Parecía muerta la Roma, pero en la segunda mitad, un milagro japonés. Nacata lo pone en el partido con el 2-1. Y sobre el final, Montella, para un milagroso empate con sabor a escudeto para la Roma, 2-2 frente a la Juventus. En la segunda mitad, descendido Vari. Juan Sebastián Verón desde fuera del área para el 1-0. Y otra vez Verón desde lejos, el portero se le pasa la bola en medio de las piernas. Gol del Lazio, que le ganó al Vari 2-0 y todavía inesperado. Si lo puedan arrebatar el título, Lazio salió por una victoria ante Vari. Hay que ganar o ganar para ver qué pasa con la Roma entre tanto. Lazio ante el equipo de Vari, Mijailovic para el Fiojo López. Y Juan Sebastián Verón, la brujita, con el 1-0 para el equipo de la capital italiana. Ahí está el remate por abajo del portero y era el primero. Luego, el mismo Verón, con este disparo potente, falla del portero Narciso. Tiene solo 20 años Narciso. Tal vez la juventud le hizo cometer este error. Vean el disparo. Se agacha para recibirla. Pero ni con los brazos, ni con las manos, ni con las piernas, ni las rodillas, pudo detener el 2-0. Ese fue el marcador final. Ganó la Lazio.